Pasó demasiado poquito tiempo desde la última vez que hablé de esto Ese es mi precio por irme de vacaciones en enero Aunque bueno, miren, siéndole sincero, pues el capítulo no estuvo mal Se me hizo entretenido, creo que sí, creo que estuvo bueno Yo, increíble como trato de convencerme Bueno, la verdad no estuvo mal, es decir, no me dio un dolor de cabeza Y yo creo que si no me dio un dolor de cabeza, entonces fue bueno, creo Ya ni sé cómo catalogar esto Pero qué tal chicos adultos, soy el de aquí en mi casa Y esto es, eh, pobre Madara Hmm, con qué burrito no, a ver La verdad siento que pasó muy poco tiempo desde la última vez Usualmente luego del mes yo soy capaz de tanquear el siguiente capítulo Pero como me fui de vacaciones en enero y al llegar ya había salido uno Sinceramente no tengo fuerzas para tanquear este jaimiko Lo leí por ustedes para cumplir, pero sinceramente no hizo falta Porque en serio, me pareció que el capítulo estuvo chévere Me pareció un buen ca... Ah, más o menos Claramente para los estándares de Boruto, pero está bien Al menos no fue algo que me diera un dolor de cabeza Que es lo que usualmente pasa, algo es algo De hecho, confieso que la pasé bien leyéndolo Bueno, más o menos Ya van a ver a qué me refiero Démosle, qué difícil darle un cumplido a esto, por Dios El capítulo empieza con algo interesante Porque como dice Anton Ego Me tiró perspectiva Mis panas, yo no había dimensionado lo fuerte que era burrito De corazón no lo había hecho, no estaba ni cerca Es decir, yo vi que le partió la cara a Code Lo humilló y se acostó con su mamá y todo eso Pero, o sea, es Code Es un tipo que apareció y lo único que había hecho Era ser una mala copia de Goyo Y hablar tonterías cada vez que aparecía Inflado también por Amado, si no me equivoco Que decía cosas como que No, cuidado Si se desbloquean sus poderes Es el fin del mundo, Kaguya Pero eso, era puro humo No había dado una demostración real Con un oponente importante Para yo poder tener una comparativa al menos Ciertamente me impresionó el Usuhiko ese de Boruto Que lo dejó tirado en el piso pidiendo la hora Pero a mi vista Se lo había tirado a un payaso La cuestión es que con Mitsuki Si tengo contexto y por ende perspectiva Si le soy sincero No me acuerdo cuáles de sus peleas son canónicas Y cuáles no Por ejemplo, no me acuerdo Si la de su hermano mayor era canónica O me fumé un relleno del anime No recuerdo Pero lo que sí me acuerdo Y sí sé que es canónico Es el modo sabio de las serpientes Curiosamente, esta semana hice un video de esto Odai, por cierto, que grande soy Por lo que lo tengo fresquito Para mí, el modo sabio de las serpientes Es brutal, es poderosísimo Mitsuki no está tan roto como Kabuto Porque la fuerza de ese tipo No venía solamente del modo Zenin Venía de que tenía inyectados múltiples ADNs y cochinadas De paso, dominaba el Ryu no Kawarimi de Orochimaru Ese donde cambia del cuerpo completamente Que se ve asqueroso Que se vomita el mismo, ya saben Esta habilidad que les mencioné es potentísima Porque te puedes comer una materasu E igual sales ileso Literal lo que pasó con la pelea de Sasuke y Tachi Pero a lo que voy es Mitsuki puede usar la transformación de sabio de la serpiente No es tan poderoso como Kabuto Pero me da una idea de a dónde van los tiros De paso es un niño con un montón de talento Y de paso es una especie de clon O yo no sé qué es lo que era el hombre De paso, potenciado por el deseo de ayudar a su sol O yo no sé qué cosas ya hoy carga este hombre Y Boruto se lo pasó por los huevos No es que le ganó Se lo ultrapigió No le llegaba ni siquiera a la suela Para colmo Mitsuki revela que Ahora que sabe la escala en la que está Boruto Kawaki no le puede ganar Ni con trampas También sé en dónde estaba Kawaki En la escala de poder Eso quiere decir que Burrito está Lejísimo, pana Lejísimo Pero en otra dimensión Es básicamente el Madara De esta parte de la historia No lo digo a la ligera No visualizos Cómo carajo puede perder este enano Tal vez el líder calvo ese del nuevo Akatsuki pedorro sea igual de poderoso Porque está hecho con el árbol del Haimiko Pero eso aún no lo sabemos De todos los que yo conozco que están vivos en la historia de Burrito No veo a nadie que le pueda ganar Ni siquiera que se le acerque Ni siquiera a Naruto y Sasuke Porque aunque regresen Boruto se me hace más fuerte Sí, ciertamente los novios están nerfeados Porque uno anda sin ojos Y en otro sin su Pokémon Pero igual es que hasta sin eso Estaban disparados en la escala ¡Mierda, loco! ¿Qué carajo pasó aquí? ¿Quién? ¿What? Ahora, la pregunta del millón ¿Son ilógicos los poderes de Boruto? Me encantaría reírme de esto Pero miren, para mí no Para mí tienen sentido Porque miren, vamos a analizarlo ¿Qué es lo que hace alguien poderoso en este universo? Lo primero es nacer bajo un clan O algo que te dé alguna ventaja Boruto es mitad Uzumaki Clan rotísimo que tuvieron que masacrar Y mitad Hyuga Clan descendiente directo de los marcianos Por ende, solamente de nacimiento Está ido a la mierda Segundo, lo que hace fuerte a la gente Es recibir poder de una fuente externa Boruto tiene un marciano adentro Mientras que en la obra original Lo que daba la fuerza era un Pokémon Este tipo tiene un alien viejo Es otro nivel Tercero y menos importante El contexto en donde al usuario Le permite desarrollar dichas habilidades Boruto no solamente fue entrenado Por uno de los tipos más poderosos Y talentosos de la historia También era alguien con el contexto ideal Para explotar sus virtudes Porque ese es otro lleno de bendiciones genéticas Y tonterías marcianas Ya saben cómo es Sasuke De paso, está aislado Y ninguneado por todos lados Sin mencionar que su padre está perdido ¡Olvídalo! Para mí tiene todo el sentido De que este enano sea el monstruo que es ahorita Al menos a mi vista calza perfecto Ahora, ¿está bien hecho? Pues para mí no No me han tirado nada decente Del time skip con Sasuke Nada Lo único que me mostraron Literal Fue a Boruto cortando bambús Cortando unos bambús Ni cagando obtuvo el poder de Madara ¡Nunca! Como dije en dicho video Fue una salida perezosa y fácil del autor Para no meterse en problemas por ahora Y con razón lo hizo así Porque Boruto está ido para la mierda Debía haber agarrado la indirecta del último capítulo Pero como dije No había dimensionado lo roto que estaba el enano Aunque sinceramente Esto tiene una solución bastante sencilla Y es pues mostrar el time skip Al menos diferentes fragmentos Donde veamos las bases De donde obtuvo dicho poder Está facilísimo Porque en papel Tiene todo el sentido del mundo O bueno Al menos para mí Toca ver la ejecución Que hasta ahora Ha sido un asco Como la gran mayoría de cosas de esta obra Con eso pienso que este power up Quedaría muy bien De momento malazo Como casi todo aquí Aunque bastante entretenido La verdad La pasé bomba Y pues eso La pelea estuvo chévere Estuvo dinámica Y siendo sincero Estuvo emocionante Porque fue donde me di cuenta Que de verdad Este enano es otro nivel Siento que hacía falta algo así Para tener un contexto claro De qué tan lejos Ha llegado el burrito Vamos con lo demás Bueno Dije lo demás Pero en realidad Creo que no tengo más nada Que destacar de este capítulo O al menos nada Que no me haga sonar Mega redundante La conversación de Boruto Con Shikamaru Es lo mismo Que vengo diciéndoles Por meses Entonces No lo voy a repetir Una enésima vez Al final vemos El nuevo Akatsuki chino Leyendo Boruto Parece que su reacción es ¿Qué es esta chota hermano? What the fuck? Y como no puede creer En la cagada que está leyendo Va y decide hablar con Naruto A ver quién autorizó Esta Poronga De esto la verdad Tampoco tengo algo que decir Porque bueno Toca ver qué ocurre Lo que sí vengo a comentar En esta parte Es el pobre Kawaki Kawaki se le ve Desmoronado Y preocupado Me llama la atención Porque entonces ¿Qué hizo estos tres años? No me refiero necesariamente Al poder Es decir Llama la atención Lo atrás que se quedó Cuando antes era igual O un poco más fuerte Que Burrito Pero se entiende perfectamente Porque a uno lo entrena Severus Snape Y el otro se entrena Dándose abracitos Con Mitsuki A lo que me refiero es ¿Cuál es el plan? ¿Tendrá uno? Parece que todo se le está saliendo De las manos Y lo único diferente que pasó Es que Burrito llegó al pueblo Digo En esos tres años No lo vio venir ¿Será que está así Por el Akatsuki chino-ruso ese? No digo que debía tener Un plan perfecto Porque está difícil Combatir jaimicos Yo lo entiendo Pero se me hace bien extraño Verlo con esas caras Usualmente es un tipo tranquilo Que lo tiene todo bajo control De hecho La última vez Que le vi una cara De preocupación así Fue cuando le salió Kurama En la cara Y se pusieron a hablar Del resto Era alguien que no mostraba nada Pero similar a todo lo demás Toca ver Al ritmo que vamos Con suerte Podremos ver el otro lado De Kawaki A finales del año Cristo Auxilio Y bueno Ahí tienen el nuevo capítulo De Boruto La verdad Malo como tal No fue Pienso que para los estándares Que Ah la puta madre Dije que no iba a ser redundante Pero es que ¿Cómo le hago? Esta cosa siempre es igual Igual ahora Mi estrés No está aquí En estos momentos Se encuentra En que se anunció Que viene un live action De Naruto Si fuese de Boruto Me diera igual Pero de Naruto No Ya Dejen de torturarme Por favor Miren que ya tuve suficiente Con este capítulo Aunque siendo sinceros La pelea Si estuvo entretenida Ya ni se que pedirle a esto Entonces Ahí nos vemos La próxima Con seguro Un capitulazo Donde veremos A Naruto dormir O ser despertado Yo que se En esta aventura Llamada Burre No te vayas Si te gustó Este video Porfa Suscríbete Y si quieres Regálame un like Mira eso me ayuda Muchísimo También puedes seguirme En twitter En arroba Dai te dice Donde siempre ando diciendo Tonterías En instagram Como me dicen Dai Donde subiré cosas Que no tienen que ver Con el canal Y en facebook En diagonal Me dicen Dai Donde se deciden Todas las votaciones Y ya está Terminé mi discurso Muchísimas gracias Por su apoyo Mil gracias En serio Nos vemos Hasta la próxima